Buenos días, Señor Jesús. Me cuesta comenzar este día porque sé que es una nueva tarea, un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. Porque te amo, quiero comenzar este día con entusiasmo, con alegría, en mi propia persona. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo empezar. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, tu amor y compañía en este caminar de mi existencia. Quiero sembrar paz, solidaridad y amor entre mis hermanos. Que cuantos se me acerquen, ninguno deje de escucharme algo que pueda serle útil. Que ninguno note debilitada su fe en sí mismo. Que ninguno se retire sin alivio en sus dolores y dificultades. Déjame sentir tu honda paz, presente en cada experiencia en la armonía de vivir. Guárdame de palabras ociosas y vanas fantasías. Calma la carrera de mi mente para que mis pensamientos tengan claridad y la luz de tu santo espíritu me ilumine en cada instante de este día. Viense, Señor, que esta tarea la comienzan cada día muchos hermanos de cualquier punto de la tierra y eso me alienta y empuja. También te pido por ellos y con ellos te digo. Buenos días, Señor Jesús. Reflexiones Jarecus.com Si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga. ¡Suscríbete! Gracias.